Y el directorio de UTE resolvió por unanimidad auditar las cuentas de la empresa Gazallago creada para la construcción de la regasificadora. La propuesta vino por parte de uno de sus directores, Felipe Algorta, que manifestó a través de Twitter que Gazallago fue un negocio muy malo para el país por el cual el Estado hasta el día de hoy sigue desembolsando recursos. Y justamente recibimos a Felipe Algorta aquí en Estudios. Buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias por la invitación. Bien, ¿qué datos se buscan conocer con esta auditoría? A ver, además de lo que son los números finales, que siempre es importante saber, porque como recién comentabas, hasta el día de hoy el Uruguay sigue destinando recursos, queremos saber un poco qué llevó a que el Estado termine embarcándose en un proyecto de estas características, por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, y creo que eso es fundamental, hacerlo a través de una auditoría externa, que no deja de ser un compromiso de gobierno para casos como este, en donde el Estado le fue muy mal. Y bueno, nos parece importante, yo asumí a mitad de julio y a la segunda sesión del directorio, a la segunda sesión que tuvimos, presentamos esta solicitud. Por suerte, el directorio votó por unanimidad, que creo que es importante. Ahora, ¿qué diferencia va a haber en estas auditorías respecto a lo que ya se viene investigando respecto a la regasificadora? Recordemos, hubo una comisión investigadora que estuvo dos años trabajando sobre el tema, que tuvo además un informe de minoría, un informe de mayoría, o sea, tuvo la visión de aquel entonces oficialismo y de la oposición, que ahora están cada uno del otro lado del mostrador, y además hubo una denuncia penal sobre el tema. ¿Qué es lo nuevo que debería arrojar esta auditoría? A ver, creo que es importante que en un nuevo escenario, digamos, UTE pueda contar con toda la información disponible, ¿verdad? En esa investigadora que se realizó y que sí hay actuaciones en la justicia, creo que con esta auditoría vamos a lograr que haya mayor información disponible. ¿Qué información falta? Bueno, sobre todo, ¿qué fue lo que llevó a...? Hay informes que nosotros entendemos que es importante que, digamos, salgan a la luz y que, de alguna manera, podamos entender por qué se llevó a lo que se llevó. ¿Pero eso no estuvo en el proceso de la comisión investigadora de por qué se tomaron las decisiones? ¿No fue parte de lo que estuvo en consideración en la comisión? Hay algunas cosas que no están. Hay alguna información que no está. ¿Cómo que? Hay, bueno, informes, sobre todo tenemos algunas opiniones de la propia gerencia de UTE, en la cual indicaba que esa inversión no era conveniente para el país y que, evidentemente, no se tomó en cuenta. Pero además también queremos saber detalles de en qué fue lo que se gastó y que llevó a que un proyecto que tuvo prácticamente 10 años de funcionamiento y que no produjo nada para el país, ¿en qué cosas se fueron gastando que llevó a una suma de entre 200 millones de dólares, más o menos, que es lo que se estima que le costó al país? Bien, mucha gente quizás este tema no lo tiene tan claro y cuando decís seguimos desembolsando recursos, ¿cuánto se desembolsa y para qué? Bueno, ahora se está en un proceso de cierre ya desde el año pasado. Tarde, obviamente, pero cierre al fin. Pero, por ejemplo, hay un depósito en el cual Gas Allago tiene elementos de su propiedad y de la empresa OAS, que es la empresa brasileña, que usufructúa lugares en los cuales hay que pagar, ¿verdad? Es como los 125 mil dólares que se le paga a la ANP por ese depósito. Y después, por ejemplo, una vez que ya había terminado el proceso, que se había hablado... ¿125 mil dólares por mes, por año, por mes? Por mes, por mes. ¿Por qué? Porque no se retira todos los bienes que allí hay por una mala gestión o porque además todavía existen conflictos con esta empresa. Hay juicios pendientes, hay muchos juicios pendientes. Nosotros también queremos en esta auditoría que se establezcan claramente qué es lo pendiente para el Estado, ¿verdad? Y eso es importante saberlo porque después, si no, hay información por aquí y por allá, pero creo que es importante. Lo bueno de esto es que también ANCAP seguramente se sume a esto y creo que es lógico porque en un emprendimiento que es privado pero que sus accionistas son públicos... 80% UTE, 20% ANCAP. Exacto, que al principio eran 50% UTE y 50% ANCAP y terminó siendo 80% UTE y 20% ANCAP. Nos gustaría saber por qué también ese cambio en esa distribución, ¿verdad? Y empleados no hay más, ¿no? Bueno, no hay más, pero sí hay juicios pendientes porque hay gente que todavía se considera que es empleada de gas allá. Perdón, ¿pero cuántos? No tengo ese dato. ¿Pero hubo despidos? No. O sea, ¿cómo se desafectó esa gente? Bueno, en algunos casos hubo seguramente despidos. Realmente no tengo claro ese... Claro, porque se pueden sentir empleados porque en realidad nadie los despidió. Correcto. Pero hay algún caso puntual en el cual es el más sonado... Marta Jara. ...de Marta Jara, que bueno, en un momento pasó a ser presidenta de ANCAP. Siendo presidenta de una empresa controlada por ANCAP, luego pasa a ser presidenta de ANCAP. Y ahí está la discusión en la cual incluso algún artículo de la Constitución establece que no podría hacer esa reserva del cargo que hizo. ¿Pero es solo ella o hay otra gente litigando para cobrar los pidos? No, hay mucha gente... Sí, hay mucha gente litigando. Que además, recordemos, es una escala salarial que creo que en esta auditoría también va a quedar claro. Porque vamos a entendernos, hay información que en la propia comisión parlamentaria se estableció que era reservada. Y hay una escala salarial que excede la media en el Uruguay. Incluso en Gaza Yago llegó a tener dos gerentes, pagándole a dos gerentes generales, que son gerentes obviamente cobrando miles de pesos en un proyecto, insisto, que no tuvo nada bueno para el país. Por lo tanto... Sobre eso quería consultarle porque el país tiene que... El cierre definitivo de la empresa costaría unos 87 millones de dólares. Primero, saber si esa cifra es correcta y si incluye todos estos litigios, ¿no? Mirá, realmente con la auditoría me gustaría tener certeza de cuánto le va a costar al país. Porque hay entre los litigios, pero también hay, no sé si ustedes recuerdan, esos pilotes que están instalados en el Río La Plata. Que esa balsa le mostró a Daniel Martínez. Exacto. Pero que la ANPL había intimado a Gaza Yago a sacarlo de ahí, ¿no? Exacto. Y eso hay que sacarlo. En algún momento hay que sacarlo. ¿Cuánto sale eso? ¿Hay que cortarlo para que no se vea o hay que sacarlo de raíz para que realmente no impacte o que deje el estado del río como estaba antes? Entonces, fíjate que incluso la comisión investigadora del Parlamento, una de las cosas que establecía era que había un informe, que obviamente todos los informes se pagan y se pagan muy bien. Recomendaba que ese no era el mejor lugar para que se instale a Gaza Yago. ¿Y dónde se instaló a Gaza Yago? En ese lugar. Capaz que hay que dejarlos como un recordatorio de que la plata que es de todos hay que cuidarla más. Y que se vea siempre desde el río como se ve ahora. Claro, no, de todos modos yo apuntaba mi pregunta justamente porque eso fue tema de discusión de la comisión investigadora, ¿no? Entiendo que hay toda una parte de números que puede surgir nuevo porque de hecho la comisión cerró su trabajo en 2018. Ahora, revisar las decisiones, seguir la discusión que ya se arreditó en la comisión, que ahora está en la justicia penal. Por eso mi pregunta de cuál era el sentido sobre ese aspecto. Yo creo que se pueden aportar nuevos datos. Además, cuando una de las empresas o la dirección de una de las empresas, la empresa mayoritaria, está decidida a que sea lo más transparente que se pueda en este proceso, entonces pueden surgir nuevos elementos, evidentemente. Y es una comisión que tuvo a disposición, creo que son 72.000 páginas de información. Bueno, alguna buena, alguna más o menos. Bueno, ahora nosotros queremos que esté toda la información disponible para la auditoría y para la gente, ¿verdad? Porque en definitiva estos son de los símbolos en los cuales el Estado gastó muy mal y quienes estaban a cargo de esas decisiones jugaron con la plata de la gente. Porque cuando tú tomás decisiones de tal envergadura, si no tomás en cuenta los informes, si te haces a un lado y te apartás y después te pasa lo que te pasa, y después en esos 10 años, en la mitad más o menos de esos 10 años, acudís al Parlamento, como acudió la Ministra, en ese momento la Ministra de Industria, Cose, con Marta Jara de Gasallago, diciendo que en realidad se estaba negociando con Shell para ver si Shell, en definitiva, se hacía cargo del negocio. O sea, ahí hay una improvisación brutal, porque entonces empezás un negocio, embarcás al país en esta situación y a los años decís, bueno, no, ahora voy a negociar a ver si alguien me da bolilla y a ver si alguien se puede hacer cargo de este fardo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno no entiende. Entonces, si esto fue 5 años antes de liquidación, ¿por qué no lo liquidaste 5 años antes? Y te evitabas un montón de despilfarro de gastos que van a quedar claros en esta auditoría, por lo menos es lo que nosotros queremos, y que, bueno, sobre todo un mensaje bien claro para que no vuelva a pasar, y acá me incluyo porque ahora yo soy parte, yo soy jerarca, y no quiero que esto ni me pase a mí ni le pase al Estado, porque, ¿qué pasa? Los recursos no son del Estado, los recursos de la gente. Y hoy, que hay una escasez brutal de recursos, justo ahora como que nos hemos acostumbrado a que si el Estado pierde millones, si es arriba de los 300 millones, ahí me preocupo, pero si es menos, por decir algo, ¿no? Porque igual 15 millones, ah, se perdieron 15 millones, como si fuesen moneditas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que, bueno, en este nuevo gobierno que asumió, creo que fue un compromiso este tema, y bueno, por eso es que nos plantamos firmes en este tema y queremos que a la brevedad, nosotros pusimos un plazo de 4 meses para que se realice esta auditoría. Seguramente en este estudio también va a abarcar toda la información disponible en la comisión, que arrojó la comisión parlamentaria, y tantas otras cosas que UTE y ANCAP deberán sumar. Bien. Hablabas recién de ahorro, recorte, bueno, está la discusión de qué es. Y se aprobó el presupuesto 2020. Allí tienen que disminuir 70 millones de dólares los recursos destinados a inversiones, 34 millones los gastos en contrataciones, mantenimiento y tercerizaciones y bienes de consumo. Y se debe transferir a renta general de 129 millones, un 48% más que el año pasado. La directora de UTE, representante del Frente Amplio, habló con el diario El Observador, dijo, ¿cómo se va a hacer para poder mantener la calidad del servicio con todos estos recortes? Bueno, es el Estado ajustándose el cinturón. ¿Dónde se va a anotar ese recorte? A ver, lo decía Alfie ayer, es justamente gestionar de la mejor manera, en una economía de guerra, porque estamos en una situación muy particular. UTE, lo interesante en este caso es que a nivel de generación, es decir, inversiones que impliquen generar energía, eso no lo tiene que hacer, porque hoy con la energía disponible estamos en una buena situación, incluso estamos por encima, por lo tanto, te diría que en las áreas más importantes, justamente en lo que tiene que ver con lo que puede llegar a ser pérdida de la calidad del servicio, Ayute no va a desinvertir, sino que, todo lo contrario, va a mantener la inversión, sobre todo en lo que es la distribución. No, dice todo lo contrario, su colega Cardona, y ella señala que las inversiones van a repercutir en el área de distribución. No, justamente distribución es el área donde más inversión va a haber. Ahí se va a hacer más inversión. Exacto, en distribución y transmisión, para decirlo claro, en cables y en transformadores, digamos, en lo que afecta realmente cuando se nos corta la luz, ahí no va a haber una disminución que, digamos, a Ayute le implique perder la calidad del servicio. Eso es vital para Ayute, porque incluso nosotros creo que hay mucho por hacer a nivel de gestión, ¿verdad? Sin dinero se puede también hacer mejor las cosas. ¿En dónde le van a ahorrar ese dinero? Bueno, hay parte de lo que es generar energía, que eso se pospone para unos años más para adelante. Por ejemplo, lo que va a ser la renovación de la represa de Bayborria, una represa que cumplió 60 años, que tenía una vida útil de 30 y ya va para 60, o sea que en eso suponemos que más o menos en dos años o tres, ahí sí se va a hacer esa cuestión. Y quiero poner un ejemplo, ahí Cardona hablaba de que hay 70 millones de dólares menos de inversión, es justo casi que el mismo dinero que el nuevo gobierno acordó con UPM para que pague, que antes lo iba a pagar el Estado, antes lo iba a pagar Uruguay en el cierre del anillo de transmisión, en esa ida de los cables de alta tensión hasta Chamberlain para poder de alguna manera que UPM Güell, que es energía que va a generar. Y esa bajada de esa línea, que se abrió la licitación hace dos semanas, antes lo iba a pagar el Uruguay, ahora lo va a pagar UPM, y básicamente son 70 millones de dólares más o menos. Cardona decía además que UTE, como mencionaba María Noel también, va a tener que transferir a rentas generales 129 millones de dólares, ¿eso es así más o menos? Sí, es así. ¿Y eso no es contradictorio con el discurso que se vio desde el actual gobierno en campaña electoral de que las empresas públicas no debían ser utilizadas para recaudar? Es que las empresas públicas no son para recaudar, y eso lo dijo, y se mantiene. ¿Pero cómo se explica esto, de que se le pida que en un contexto en el cual se están recortando 70 millones de dólares, por ejemplo, en este caso que mencionábamos, más los 38 anteriores, y hay 129 que en realidad tienen que salir de UTE hacia rentas generales? De acuerdo. Bueno, convengamos que lo que se dijo en campaña no era de un día para el otro. Todavía además, 13 días después de asumir, se entra en una crisis que todos sabemos y que ha sido muy complicado para mantener, digamos, el Estado ha destinado muchos recursos a distintas cuestiones, sobre todo a los más vulnerables, y en ese caso evidentemente que el esfuerzo tiene que estar enfocado en eso. O sea, es una transparencia especial por el contexto de la pandemia. Yo me imagino, porque ahí habría que preguntarle a Alfie, pero visto las cosas que comentaba ayer Alfie, y lo que ha mantenido el presidente de la calle POU, la tendencia va a ser a que justamente las tarifas sean más de acuerdo a la realidad de lo que se gasta la empresa, digamos, en mantener todo el sistema, la red y la generación, y de esa manera lograr una competitividad mucho mejor, que genere, entre otras cosas, que ese dinero que UTE vuelca a rentas generales lo vuelquen los particulares con mayor actividad. O sea que quieren bajar las tarifas. Bueno, ese es un norte muy claro que se puede hacer... ¿Se comprometen de acá a 5 años lograr una baja de tarifas? Eso es un compromiso de campaña clarísimo. O sea que se va a apuntar, se apunta a eso. Y debería ser en este periodo, ¿verdad? No podemos hablar a futuro como si fuese algo muy lejano, porque el compromiso está y es justamente... No es un capricho bajar las tarifas por bajarlas. Es para que se genere mayor competitividad a nivel de nuestra economía. ¿Y para eso cuál es el modelo de negocio de estos 5 años? Bueno, hay un dato que quería decir que es muy importante y que la presidenta, la ingeniera de Maldi, lo tiene, por decirlo de alguna manera, entre ceja y ceja. UTE pierde aproximadamente entre el 20 y el 21% en pérdidas. O sea, son muchos los recursos que se pierden en energía, ¿verdad? ¿Pérdidas en qué? Pérdidas, por ejemplo, en robo de energía. UTE además tiene distintos planes en los cuales... Usuarios que están colgados. Usuarios que están colgados, pero no solamente uno puede pensar, ah, bueno, gente que no puede pagar. Pero también hay industrias, ha identificado algunas industrias que están colgados a la red. O casas que, para climatizar la piscina, están colgados a la red. O sea, situaciones insólitas. ¿Las denuncian penalmente? Bueno, hay un procedimiento, nosotros hemos conformado un grupo de trabajo para atacar directamente esa situación, porque además las proyecciones son que ese 20% se mantenga a los 5 años. Los economistas y la gerencia que nos acercaba, el proyecto de presupuesto, nos traía justamente esa tendencia de un 20% y que no bajaba nunca. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Recuerdo el PESBOS, el economista de Cabildo, que es compañero de directorio, junto con la Presidenta, era los que más el grito en el cielo ponía por este tema de cómo podemos tolerar que se mantenga ese 20% a futuro. Entonces, queremos desde UTE hacer una acción decidida que puede llegar a implicar conversar un poco con la justicia también, porque esto afecta el servicio, pero afecta también el conjunto, ¿verdad? Porque hay mucha gente, en esta situación incluso de crisis, te diría que la gente con mucho esfuerzo siguió pagando su factura. Pero yo quiero ser bien preciso. ¿Ustedes tienen identificado empresas que están colgadas o domicilios que climatizan la piscina y están colgados en eso? ¿Y hoy sigue así y no hay una denuncia? Hay denuncias en trámite, hay algunas que se han hecho, que se ha hecho una comunicación judicial que de repente se bajan, pero después al tiempo se vuelven a subir. O sea, la casuística es mucha. Hay impunidad. Pero hay una impunidad muy grande. Y vemos también que en los últimos años, en ese sentido, no hubo una decisión clara de cortar con esta situación. Y esto afecta realmente, uno ve a veces comentarios como que entre los propios vecinos, lo vemos en redes sociales, que nos hacen llegar, que dentro de un mismo barrio los propios vecinos se identifican a los que se cuelgan, ¿verdad? Y eso es una situación de mucha injusticia, sobre todo para el que está pagando y está haciendo... Y usted está ahora al frente, es uno de los jerarcas, ya lo he dicho. ¿Puede tomar la acción inmediata? Eso es lo que les estoy anunciando, en lo que estamos trabajando para que no se perpetúe y que no se genere eso como una nueva normalidad. ¿Y cómo lo están trabajando? Es así que es una nueva anormalidad. Exacto. Bueno, hemos conformado un grupo de trabajo, estamos delineando algunas actuaciones a través de la justicia y hay también una nueva tecnología disponible que es una de las puntas de lanza de UTA en los próximos años, que son los medidores inteligentes, que eso va a permitir de alguna manera también tener datos, mayor cantidad de datos disponibles y que nos permita como empresa mejorar la gestión. Bien, la nota que hacíamos referencia hoy a Cardona en el diario del observador habla también de la suspensión del plan UT premia y después, en realidad, desde el directorio se negocia información. ¿Qué es lo que va a pasar al final con ese plan? Y después Fernanda Cardona también reconoció al propio observador que se había equivocado. Yo hablé con ella horas después de esa nota y lo habíamos comentado con un compañero del equipo de que eso nos llamaba la atención, por qué había dicho eso. ¿Nunca estuvo arriba de la mesa como parte de una conversación? No, nunca estuvo y bueno, en esa conversación que les digo, me dijo que se había equivocado o que le habían mal entendido. Por suerte después salió a aclarar y UTE también, creo que de buena medida, porque eso generó una serie de comentarios, incluso que bueno, ahora que vieron que mucha gente se queja pone en marcha atrás. Bueno, se vio de esa manera, se pudo haber interpretado de esa manera. Pero bueno, el presupuesto está disponible para quien lo quiera ver. Y además la propia Cardona Fernanda reconoció que había sido un error y bueno, vamos a dar por bueno de que fue un error que podemos comentar todos y que bueno, eso no está en discusión. Bien, Felipe Alcorta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando, bueno, sobre la selección.